Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, joven muy sincero con el corazón Yo soy aventurero con el corazón que a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las mujeres y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las parrandas Y darle gusto a mis placeres ¡Vaya! 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 Siento que yo me pongo caliente Esos gemidos me dejan como un demente Qué rico se siente Siente Como el éxtasis nos invade lentamente Contigo siento que yo me pongo caliente Esos gemidos me dejan como un demente Qué rico se siente Siento que yo me pongo caliente Siente Como el éxtasis nos invade lentamente Contigo siento que yo me pongo caliente Esos gemidos me dejan como un demente Qué rico se siente Mezclando en vivo y en directo ¡Pojo ya! 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 ¡Compadre! Nací con viento, crecí con barco Y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado Nací con viento, crecí con barco Y a trago largo me llevo su aliento Pueblo adorado, de hombre sereno De hombre moreno, de pelo enredado Pueblo adorado, de hombre sereno Nací con viento, 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 viento Pueblo adorado, de hombre sereno Pueblo adorado, de hombre sereno Pueblo adorado, de hombre sereno Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Onde o vento vai te faltar carinho E esse é o caro de estrelas Porque a gente precisa Que oami não vai te faltar carinho E esse é o caro de estrelas ¡Suscríbete al canal! 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 Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo. La verdad es de cuatro calles que yo rompo. Si me lo que quieres, que yo te lo compro. Ese rollo tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres, yo la monto y se la te monto. Oh, check. El dinero no falte, bebé. Tú no verás que yo la tengo en play, como es. Si tú quieres, cuento yo no me mué. Pégate más la party que quiero verte como es. Si tú eres loca, tú eres una crisis. Barri de las patas, con un chapita de puse. Oh, my God. Y el berri del mundo fácil. Gracias a Dios mío, porque el coronón me la hace. Se van gato una pinta nueva. Y andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía y tu crítico suena. Se van gato una pinta nueva. Y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Tienes tu cartera llena. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía y tu crítico suena. Ese culo operado no te haga. Tú eres de las que sabe y se la traga. Si ves en G3 ya no sale pa' la playa. Dale gata guaya, vamos a matarnos la rata. Se lo quieren meter al conventero. Pero ella es fina y nunca cuero. Se puso de estaciones en el pelo. Regatonera en busca de un regatonero. Desde que el novio la dejó andar sin panty. Que me lo dene mami como dice Rankin. Tu madre amiga es una perra como Darcy. La manda en su velante la mandaba en taxi. Y a tu ex que mamá mi chica se pierda. Que tu mujer que le dice la jolienda. Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda. Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda. Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen. La rompe el bicho. Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen. La rompe el bicho. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagado. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te roba. Todo esto es la infesta. La infesta. El mío tengo una rubia que tiene grande la cesta. Quiere que yo se lo meta Arrebatado cuando viste la hiperta Conmigo una arugada Tiene grande la teta Quiere que se lo meta Las mujeres quieren twerk, twerk Como Viana, baby, work, work Perrejito pa' mover, eh Bubi como yo no sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los igueputas quieren sex, sex Un perrejito pa' mover, eh Bubi como tú sabes hacer, ey You wanna feel me? No quiero na' serio, why you feel me? Pero estoy caliente, you can't help me Cuando feelin' nos ponemos chillin', yo lo prendo Why you feel me? No quiero na' serio, why you feel me? En la cama, you can't trust me Cuando feelin' nos ponemos chillin', yo lo prendo Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos la misma taza Contigo me convierte en perro de raza Por más que le traten no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá, ey Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Mezclando en vivo y en directo Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a pintar El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tool Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y una dama hay que levantarle el tarrabo Grito va el colón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres, vámonos con una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Pando la para yo no tengo nada a tau El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisado Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina y un bobinado Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, 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 Singapur Yeah DJ That Round Ese nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembow Fuji, brava, valenciaga Ellos no paran de envidiar, no, no Dame un beso, tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú seras mía si vuelves a nacer Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito Hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Y es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas lo que me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con ganas lo que me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que solo me fijé en ti Desde que te vi, quiero viajar contigo hasta París Es que no existe pasaporte para quererte Y esos besos se me das Yo quiero devolverla Y ir paseando juntos por la ciudad Todo tan natural Qué fácil tú me subes la temperatura Cúrame amor Si es que contigo todo sale mejor Esto no lleva poco tiempo Eso lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario Lo siento en mi calendario Y es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas lo que me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con ganas lo que me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera en la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Ey, 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 ey Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una, na, na A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba presa Siempre luce de princesa Pero traviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un taste como taiga Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo úsame como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Ey, hoy la noche tuve, ay, mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar al ataque que Dios diga Ey, hoy la noche tuve, ay, mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar al ataque que Dios diga Uuh, con huracate Ricky Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Tu gato dice que es real pero te miente De ese regale, ese regale hasta la muerte, ya Porque ese jeje tuyo está celoso Esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese toquito en mi boca está chicoso Que nos perdones la vida en Jesucristo Sé que yo te vi me tropezar con tu culito Bebé, no me compare porque yo nunca compito Me mueve, no se va a atrapar la rincon me carito Yo solo quiero perrearte, la cama va a ahorrarte Morderte y lembrerte, esto va a tu parte Hablándote a la vida yo sería Tu amor es tu, pero en el sexo tú eres mía, ya, ya Vi la noche tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Que voy a darle caja que Dios diga Vi la noche tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Que voy a dar hasta que Dios diga Mezclando en vivo y en directo